Todo en la vida se paga Oye Cristo, estamos en la casa latina China, todo en la vida se paga Qué lindo es el amor, mi amada China Yo estoy ahí Todo en la vida se paga Vamos a bailar, vamos a abusar, vamos a sentirnos como en la casa Yo estoy obseccionando contigo Y el mundo es destino de mi bendecir Y por más que se hunde el destino Serás para mía, para mía Porque por alto está el cielo en el mundo Por otro, este amor profundo No habrá una barrera en el mundo Este amor profundo No rompa por ti No rompa por ti Hoy tengo la cachimba encendida Hoy vamos a abusar aquí hasta que no coge el día Encendida la tengo Después de la media hora que me pongo yo a mi aire Y usted También Se tomó el tesecito A tú te la A tú te la Casa Latina Casa Latina esta noche Esta noche en la Casa Latina Música cubana y música latinoamericana Iban el sonero de Cuba y el maestro J.A. Percusión J.A. Percusión Los esperamos aquí en Casa Latina Todo el mundo para acá Vamos a abusar Chao Música cubana y música latinoamericana Música cubana y música latinoamericana